En 2018 Kenneth Pérez empezó su emprendimiento llamado Porsche Band. Aunque el camino ha sido difícil, este joven dice que dos de las claves del éxito son la perseverancia y la automotivación. Las personas con quienes tú te rodeas van a influenciarte de manera positiva o negativa a tu vida. Entonces tienes que buscar personas que te incluyan para seguir creciendo y sobre todo tener la perseverancia y todos los días levantarte con las ganas de que sea lunes. Los fines de semana tienen que ser una oportunidad para planear lo que vamos a hacer el lunes de la siguiente semana. Kenneth también surte de accesorios para caballeros y tiene la capacidad de hacer para damas. Tenemos pulseras, toda la línea de piedras naturales, la línea de piezas bañadas en oro, en circonia y algo muy importante que en Porsche Band nosotros le damos una garantía de un año en el hilo. Las piedras no se van a cambiar de color, no se van a quebrar en nada, pero sí el hilo puede con el uso, con el agua, con el sudor y todo, empezar a hacerse un poco más suave. Entonces nosotros le ofrecemos ese servicio por todas las pulseras que nos compran, pueden traerlas, nosotros le damos un pequeño mantenimiento. Para este mes de las madres, Kenneth diseñó prendas, como collares y pulseras, que pueden ser un excelente regalo. Puede encontrar este negocio en redes sociales como Porsche Band y visitar su tienda en Camino de Oriente. Para TV Noticias, Carlos Daniel Harkin.